¡Ven a Tecnópolis! Vimos con todas mis sobrinas, queríamos conocer, nos gustó mucho el lugar, es muy fácil de acceso y vamos a conocerlo. Nos favorece que tenemos muchos sobrinos y es gratuito y bueno, ganas de conocer todo lo nuevo. Muy bueno, excelente. Para ellos porque están en la edad de conocimiento y bueno, les va a favorecer el hecho de promulgarlo y ver que esto es gratis y en ningún lado te dan nada de gratis. Está muy bueno. Es una opción genial. Es grande, es lindo, tiene muchas cosas para ver y sí, se lo recomiendo a todo el mundo. Y después, chau, todo esto. Es la primera vez que venimos. Ayer también realicé mi primera experiencia en 3D, que no conocía, así que este año me arrimé. Sabía que había venido mucha gente. Tengo mis hijas muy chiquitas, no se vea bien si el contenido era para niños o adultos, pero sé que es un poco variado. Y venimos de Banfield, así que nos notamos temprano para aprovechar bien la jornada de sol. Yo creo que es importante volver también a lo que fue la República de los Niños, estos parques grandes, para todos, donde incluyen a todos los ciudadanos, ya sea su edad, o su religión, o su ideología política. Me parece que se hace muy bien. Los chicos tenían muchas ganas de venir. La verdad que venimos, que queremos conocer. ¡Es muy bueno! Gracias.